¿Por qué se acostumbraba mucho en ese entonces que el presidente municipal ponía al dirigente del PRI local? Se acordaba con el presidente estatal. Acuérdate que yo fui antes presidente estatal. Sí, claro, claro. Pero tenían mano los presidentes municipales. Teníamos que tomarle, cuando estuve yo en el PRI, teníamos que tomarle la opinión al presidente municipal, porque meter a un presidente del PRI municipal que no estuviera en el ámbito o en la cercanía, o cuando menos con la complacencia del presidente municipal, no avanzábamos. Ahorita tenemos el ejemplo de Morena, Anaí, la Sertan del Cabildo y la Sertan. Sí, claro, claro. Presidente estatal. Pero bueno, son otros tiempos. No son iguales. Son parecidos. Son parecidos, pero no son iguales. Joaquín Gendricks era el dirigente estatal del PRI. Usted era presidente municipal. Cuando se elige a Milka Rosado a la vez como presidente municipal del... Perdón, no como presidente, o sea, como presidente del comité municipal del PRI. ¿Fue por gusto de usted o no fue por gusto de usted? Perdóname, pero no era gobernador. No, no, presidente del PRI estatal. Estuvo muy poco tiempo y luego tuvo una salida muy... Y después de su salida de él, que fue la salida abrupta por los conflictos con Mario Villanueva, después se cambia también al presidente municipal del PRI y entra Mario Ramírez Canul, que fue su secretario del ayuntamiento. No, allá hubo una estrategia de Milka y de salir. Milka se va al sector salud. No miento, se fue a preparar para hacer la especialidad que tenía, que tiene actualmente, cirugía plástica, en la Ciudad de México. Y entra Mario Ramírez Canul, que estaba en la Secretaría de Gobierno, y entra a presidente del partido. Con miras, pero obviamente miras a que sea diputado local. Y así fue. Gracias. 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 Gracias.